Esto es México 1521 Hoy, nos acompaña Ixnik Yruegas, escritora, traductora literaria, diplomática y gestora cultural, actual directora del Instituto Cultural de México en Washington, Ixnik, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario. La pregunta obligada para ti es, ¿cómo ves México a 500 años de los sucesos que se conmemoran? ¿Cómo resuenan en ti? ¿Cuál es tu opinión del momento actual que vive México con esta perspectiva? Sí, creo que estos 500 años que han pasado desde el fin de la guerra entre mexicas y españoles, tras 300 de ser una colonia de España y solo 200 de vida independiente, me parece que hemos avanzado no sin tropiezos por el camino que nos llevará a definirnos como mexicanos. Pienso, por ejemplo, más recientemente en la narrativa postrevolucionaria de este país homogéneamente mestizo, una narrativa que borra los claroscuros de las tres culturas que nos conforman y que sigue siendo vigente para algunas personas, no deja de sorprender. Sin embargo, también veo que estamos revalorando nuestra cultura originaria o algunos de sus elementos y que más recientemente se ha dado un esfuerzo muy institucional por poner los reflectores en la cultura afrodescendiente que ha sido invisibilizada por tanto tiempo. Creo que tenemos que mencionar también esta corriente que no es exclusiva de México por revisar con más crítica nuestra historia para entendernos, para saber cómo llegamos a donde estamos y que esta revisión obligadamente va a ser contenciosa y va a doler, como estamos viendo que duele en Estados Unidos cuando revisan su historia de esclavitud borrada de la narrativa fundacional y en Canadá con los sucesos más recientes de las fosas comunes de niños indígenas. Sin embargo, estoy convencida de que hay que transitar por esa revisión crítica que es obligada para poder alcanzar alguna forma de equidad, que es una de las principales deudas que tenemos con nosotros mismos desde la fundación del país. Xniki Ruegas, muchas gracias. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñenos en el próximo episodio. Xniki Ruegas, muchas gracias.